La Usurpadora Por lo que le preguntaron a la venezolana que opina sobre al respecto y esto fue lo que contestó, que te puedo decir, Belinda yo la quiero mucho es una niña muy talentosa la conozco desde, La Usurpadora, que me acuerdo que fue a cantar la canción en el estudio de La Usurpadora yo la quiero muchísimo y bueno le deseo toda la suerte del mundo, expresó Gaby. Por si fuera poco reveló que estaría dispuesta a darle algunos tips a la también empresaria, para que pueda realizar papel que atrape al público. Ella es muy buena actriz pero si quiere algún consejo se lo puedo dar con muchísimo gusto. Cabe mencionar que en un principio se dijo que sería Ana Brenda Contreras la nueva villana del melodrama, pero en Twitter expresó que su apretada agenda laboral le impediría realizar el papel, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!